La pluma, con criterio. Si la literatura colombiana está dominada por la pluma de Gabriel García Márquez, en México la narrativa lo está por la de Juan Rulfo, particularmente con Pedro Páramo. En medio de ambas está, o podríamos encontrar, La Casa Grande de Álvaro Cepeda, una novela corta que tiene la cercanía con Gabriel García Márquez porque Álvaro Cepeda era parte de su grupo conocido como Grupo de Barranquilla cuando ambos ejercían el periodismo desde esta zona costera colombiana. Y por otro lado, el estilo pragmático, pequeño y sobre todo muy poético de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Álvaro Cepeda hace en La Casa Grande una gran novela colombiana y una gran novela latinoamericana a partir de dos temáticas fundamentales. Primero, el casicazgo de aquellos dueños de la hacienda bananera que vivían en La Casa Grande, muy del estilo del patriarcalismo que se representa en Pedro Páramo, pero con ahí algunos matices de incesto y de superioridad. Y por el otro lado, el tema del colonialismo, pero en torno a la bananera, la fábrica y la empresa United Fruit Company, que dominó durante mucho tiempo la zona centroamericana y algunas partes de Colombia. La novela de La Casa Grande habla justamente de la masacre que ocurrió en 1928 en Colombia, pero que no fue la única que sucedió en todo Centroamérica a partir del comando que tenía United Fruit Company en el sistema gubernamental de varios de los países de esta zona. De tal forma, tenemos una novela que habla de un fenómeno sociohistórico que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales de estos países y, por el otro lado, la explotación emocional y política de esos casicazgos que se reprodujeron durante el siglo XVIII y XIX en América Latina y que pareciera seguirse reproduciendo desde algunos populismos. Así, La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio es una perfecta hermana del Pedro Páramo de Juan Rulf. Más allá de la cultura, para Criterio Noticias, Eber Quijano.